El féretro del expresidente Sebastián Piñera arribó a Santiago este miércoles al mediodía procedente de la región de los Ríos donde falleció este martes en un accidente de helicóptero. El ataúd cubierto con la bandera chilena fue recibido en la pista de aterrizaje del Grupo 10 de la Fuerza Aérea por el actual presidente Gabriel Boric, un gesto que no está contemplado en el protocolo oficial. Boric, acompañado por tres de sus ministros, ofreció sus condolencias a la familia de Piñera, visiblemente afectada por la tragedia. Un fuerte abrazo entre Boric y la ex primera dama Cecilia Morel marcó uno de los momentos más emotivos del recibimiento. Los restos de Piñera serán velados en el ex Congreso Nacional hasta este jueves, cuando se realizará un funeral de Estado con honores militares. Se espera que miles de personas acudan a darle el último adiós a uno de los políticos más influyentes de la historia reciente de Chile. El accidente que cobró la vida de Piñera aún sigue investigado. Se barajan diversas hipótesis como una falla mecánica o un error humano. Agencia Informativa de México Compañía, honores a su excelencia, el ex Presidente de la República, don Sebastián Piñera Echenique, vista a la derecha, atención presente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.